Seguimos aquí en la Luisiana Sevilla, donde todas las empresas del pueblo, es un pueblo que está especializado. Los besos múltiples nos han querido acompañar, ha quedado todo desde un buen trario, pero ahora me voy a acompañar, porque fíjate que buena señora, que señora Pocoapa, buenos días, un besito, un besito, un besito. Mira, a ellas cada una nos han querido traer aquí a esta casa de ponte, a este patio, andaluz, precioso. Mira, este plato se llama en gacha, y esto es el típico de aquí del pueblo, de la Luisiana. Y esto con los ingredientes, mira, se pone el perón con el aceite, se echa la matalaguba, detrás se echa la leche, detrás la harina, una poquita de canela, el limón, que no falte, y tu azúcar. Y tú un poquito antes de que se te aparte, te le echas los congolones. Y en una pastura de barro, ¿no? En una pastura de barro, y aquí está el plato. Y ya después, pacometa. ¿Y otro plato típico? ¿Cómo se llama esto? Esto se llama socaquilla. Y él es más simpático y el plato. Muchas gracias. Mira, esto se le echa la harina en un lugar. Pero tú no me lo expliques, porque hemos traído una sartén para verlo con eso. Ah, pero, ¿qué es esa harina? Mira, la harina. ¿Cómo está aquí? 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 ¿Cuántas socaquillas le ha hecho un tren chumillo, señora? Es mucha, no? Es tuve la tienda. Lleva, me canto. Lleva, lleva la tienda. Lleva la uva, ya los pasáis, está lentito. Lleva su levadura a enrollar y lleva la uva, con un puñadito de sal, derretida en el agua también. Ahora se amasa y qué hacéis, para hacer una sopa y pilla, es una religión de toda la vida, de aquí de la Oceana, de la Oceana, una sopa y pilla buenísima. Yo voy a coger una, voy a pasar por aquí todos los productos que nos han puesto, del rico, del difiro, del difiro que han enviado el centro de la iglesiana, para que todo el mundo pueda comer, hola, pintada, lo que quieren, mirad, los difiros de la Oceana, yo voy a probar esta sopa y pilla, y vamos a darle porque también tenemos en esta casa